La mitología Inca cuenta la leyenda de la creación de los primeros seres humanos, Manco Capac y Mamaogyo. Según la leyenda, el dios Sol envió a los hermanos a la tierra para enseñar a los hombres como vivir en sociedad. Los hermanos emergieron del lago Titicaca, situado en la región de los Andes, llevando consigo un bastón dorado que les había sido entregado por el dios Sol. La leyenda cuenta de que el dios les dijo que deberían viajar por la tierra hasta encontrar un lugar adecuado para establecer una ciudad. Después de viajar por mucho tiempo, Manco Capac y Mamaogyo llegaron al valle del Cusco, donde fundaron la ciudad del mismo nombre. Se dice que el bastón dorado se hundió en la tierra en ese lugar, lo que indicaba que era el lugar elegido por los dioses para establecer una ciudad. Los hermanos enseñaron a los hombres como cultivar en la tierra, construir casas y trabajar juntos en armonía. Se cree que esta leyenda representa la importancia de la cooperación y el trabajo en equipo en la cultura Inca. La ciudad de Cusco se convirtió en el centro del Imperio Inca y se consideraba sagrada por los habitantes del Imperio.